Bai pa' democracia paritaria Democracia paritaria ningope teñita a poco de que le cova déjà sa pan do yoyave y cuñaja cuynda eñeme Pocatú públicope, poder públicope Corban y copete inbaea pobra ajú O jesaba Wrong vétá gente aigi Ya omoambue sebi a un iba iba O cambia seba un iba iba O jescava toyo ya cuñaja cuynda eñeme Umi oye por avo vaen a arzuipe Umi cargo nyeme e Jate envía ponye en boya OPE UBWIBE UBATPB Sociedad de la Cuella BB OICOPONAVE Cuña un ínamo política